El rubro del arte, cultura y espacios de recreación se han convertido en el sector con cuentas pendientes, ya que se ha visto que servidores públicos no apuestan por su desarrollo y fortalecimiento, como ha sido el caso en años anteriores, únicamente se ha destinado el aumento del 3% al área de cultura y educación. Como diputado local, prometo ser la voz que trabaje en conjunto con el gobernador del estado y el presidente de la república para gestionar recursos en beneficio del Distrito 14 y estos sean destinados a todos los sectores, pero en especial al sector cultural, mencionó Tabo Magaña. Dentro de sus propuestas se encuentran el colocar los cimientos del Tula Moderno, estar presentes en las comunidades de los municipios Tula, Tlaxcoapan y Tlahuelilpan, pero sobre todo ser un candidato de coalición de los partidos que hoy lideran, Partido Verde Ecologista, Morena, PT y Nueva Alianza. Las campañas no son solo para ganar elecciones, son la plataforma electoral para los próximos tres años. Tabo Magaña está enfocado en desarrollar una sociedad integral, educada y apta para cristalizar la transformación en el Distrito 14.